Un israelita llamado Mardoqueo se mudó a un país llamado Susa con su hija adoptiva Esther. El rey de Susa estaba buscando a una mujer para que se convirtiera en reina. Cuando finalmente conoció a Esther, se sintió tan atraído por ella más que por las otras mujeres, que colocó una corona en su cabeza y la convirtió en reina. Pero Esther no le dijo que era israelita. Poco después, el rey Azuero ascendió a uno de sus hombres llamado Amán. Ordenó que todas las personas se postraran cuando Amán entrara cada día por la puerta del rey, pero Mardoqueo no lo hacía. Cuando Amán vio esto, se enfureció y convenció al rey de aprobar una ley que dijera que todos los israelitas que vivían en la región fueran muertos en una fecha específica porque no seguían las leyes del rey. Cuando Mardoqueo se enteró de la ley, convenció a Esther de presentarse ante el rey, revelar que era israelita y pedirle que le perdonara la vida a su pueblo. Ella fue valiente, se acercó al rey y él le dijo, ¿cuál es tu petición? Ella respondió que quería que el rey hiciera un banquete y se cerciorara de que Amán asistiera. Cuando llegó el día del banquete, ella reveló que era israelita y rogó por su propia vida y por las vidas de su pueblo. El rey se enfureció contra Amán, lo mandó a arrestar y a ejecutar. Por la valentía de Esther, a los israelitas se les perdonó la vida e incluso fueron honrados. Con el tiempo, los israelitas que habían sido dispersados por Babilonia y otros países empezaron a regresar a casa y a adorar a Dios en Jerusalén, en el templo recién reconstruido. Pero la muralla que rodeaba a Jerusalén no había sido reconstruida aún y esto dejaba a la ciudad vulnerable de un ataque. Había un israelita llamado Nehemias que en esa época vivía en Susa. Cuando escuchó que no había una muralla para protegerlos, lloró, oró y le pidió a Dios que les ayudara a reconstruir la muralla. Luego regresó a Jerusalén, reunió a los sacerdotes y funcionarios y les contó su plan. El plan funcionó y la muralla fue reconstruida en sólo 52 días. Nehemias quería cerciorarse de que los israelitas no sólo estuvieran seguros, sino que también adoraran a Dios con toda su vida. Así que después de que la muralla estuvo terminada, los reunió y el sacerdote Esdras leyó el libro de Moisés. El pueblo entendió que no estaban viviendo en los caminos de Dios, así que empezaron a llorar. Pero Esdras los detuvo y les dijo que mejor debían celebrar por todo lo que Dios había hecho y regresar a sus caminos. Los israelitas hicieron lo que Esdras les dijo y empezaron a celebrar. La celebración duró varios días. Al poco tiempo, Dios envió otro profeta llamado Malaquías. Malaquías le dijo al pueblo lo que sucedería si se apartaban de los caminos de Dios, pero también les recordó la promesa hecha por él de bendecir a Israel y de utilizarlos a ellos para bendecir al mundo entero. Después de Malaquías, Dios no habló a los israelitas a través de un profeta durante 400 años, pero él no se quedaría callado para siempre.